Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Te invito a suscribirte con todo mi entusiasmo y con todas mis ganas para que seas parte de esta linda comunidad. Vamos a aprender a hacer unos rituales bien sencillos que podemos hacer en esta luna llena, aunque podés hacerlo en cualquier momento del mes. Lo que pasa es que la energía lunar en esa fase ayuda a que los rituales tengan éxito, ¿verdad? Entonces, si no tenés cartas de tarot, podés buscar en Google e imprimir, ¿sí? Acá la idea es trabajar dependiendo lo que vos necesites. Si lo que estás buscando es pareja o que tu situación en tu pareja mejore o está bien y pretendés que siga así, vas a usar estas dos cartas, ¿sí? La carta del emperador y la carta de la emperatriz. Se trata de una pareja muy fuerte, de una pareja muy sabia, con muchos valores, con mucha fortaleza y, bueno, es una pareja importante. Entonces, ya seas hombre o mujer, podés hacerla así. Si estuvieras en una relación con alguien de tu mismo sexo, no importa, porque esto lo que hacen estas dos cartas es tomar el lugar de la pareja. No importa. Emperatriz, emperador, dos emperadores, dos emperatrices, el ritual igual va a funcionar. Vas a poner estas dos cartitas cerca de una ventana, por donde vos puedas ver la luna llena, ¿sí? Con una vela color rojo. Vas a escribir en un papel todo lo que querés conseguir a nivel romántico. Vas a poner el papel debajo de la vela. Supuestamente la vela la vas a tener en un platito, debajo del platito donde está la vela. Y vas a esperar que se consuma toda, ¿sí? Las cartas, lo que vas a hacer, vas a intentar tenerlas cerca. Las podés poner, yo todas las semanas siempre voy haciendo algo y tengo mis cartitas que las miro y es un recordatorio de lo que hice. Ok, entonces es como que tu energía va ahí, ¿comprendes? Es como que ayudas al ritual. Las cartitas, por ejemplo, las podés poner en un lugar donde las veas. Si no querés que las vea nadie más, las pones en tu bolso, en el cajón donde guardas tus cosas personales, ¿sí? Y ahí las tenés. Yo te diría que sería una buena idea que las imprimas. En Google buscas cartas emperador, carta emperatriz y las utilizas, ¿sí? Porque no te vas a comprar una baraja de tarot para hacer este ritual. Y si tuvieras una baraja de tarot y la usás para leerle a otras personas, yo te diría que no sé si me gusta tanto. Esas cartas ya por más que las limpien, tienen energía de otras personas. Así que la verdad, lo que te aconsejo es que imprimas las dos cartas, ¿sí? Ahora, si lo que necesitas es protección, vas a utilizar la carta de la templanza. Es una carta que habla de que alguien nos está cuidando desde el cielo, ¿sí? Y es una carta también que habla de un perfecto equilibrio. Pues fíjate que este ángel está pasando de una vasija a otra el agua y no se le cae nada porque está todo en perfecto equilibrio. Lo que vas a hacer, vas a encender una vela verde o amarillo porque también esta cartita te va a ayudar en tu sanación, ¿sí? También podría ser, si consiguieras, lo que pasa que esas no son tan fáciles de conseguir, es una vela azul. Acordate, verde, amarillo o azul. Y vas a hacer lo mismo que con las otras dos. La vas a poner cerca de una ventana o cerca de un lugar donde vos sabés que da, donde verías la luna. Si abrís la ventana, vas a encender una de las velas que te dije con la petición debajo del platito donde está la vela. Dejas consumir la vela. Nunca te vayas a dormir con una vela que esté en uso. Esperás a que se consuma, ¿sí? Este tipo de rituales lo podés hacer tranquilamente después de las 7 de la tarde, ¿sí? Cosa de que te dé tiempo de que se consuma la vela y después te vas a dormir tranqui. Los restos de la vela, recuerda siempre que se tiran, donde vos quieras. Y la carta, haces lo mismo que te dije con las otras anteriores. Y por último, si quieres trabajar en abrir los caminos y en trabajar tus emociones, vas a usar la carta de la luna y del mundo. Estas dos van a ir juntitas, ¿sí? El mundo es una carta abre caminos. O sea, te abre paso al mundo. Te abre paso a nuevas oportunidades. Te abre paso a nuevos proyectos. Y la luna, obviamente, estamos trabajando con la luna, pero esta carta es pura emoción. Entonces, es para equilibrarte a nivel emocional y que puedas conseguir todos tus objetivos. En este caso, el color de la vela que vas a encender también puede ser verde, como en el caso anterior, o una velita blanca. Lo mismo, encendes la vela, uno de los dos colores que te dije. Vas a poner debajo del platito donde tengas la vela, un papelito con todo lo que quieres conseguir. No dije qué hacer con el papel. Mala mía ahí. Porque después me van a preguntar y a veces, dependiendo del video, a veces se puede comentar y a veces no. Bueno, el papel, cuando ustedes hacen un ritual, generalmente hay que guardarlo cuando se trata de peticiones. A lo mejor si es alejar cosas, uno lo quema. Pero dependiendo, ¿no? La verdad. En este caso lo van a guardar, lo van a doblar y lo vas a poner a llevar en tu bolso, en tu billetera. Y después, cuando se te cumpla lo que pediste, ahí recién lo podés quemar. Y podés, las cenizas de los papeles, ponerlas en una maceta o en tierra, ¿sí? Espero que se haya entendido. Intenté ser lo más didáctica posible. Recuerden imprimir las cartas. Yo aconsejo que es mejor imprimirlas. Yo esta sí la puedo usar para los rituales. ¿Por qué? Porque este mazo de cartas yo lo tengo para uso personal. Si bien no soy de esas personas que vivo leyéndome las cartas, porque creo que un poco nuestra vida, nuestro futuro es lo que uno hace. La carta es un consejo, ¿sí? O sea, yo el tarot lo veo como una herramienta, como un consejo. No lo tomo como algo que, sí, no, me salió esto, me va a pasar esto. No, no, no hay que engancharse con el tarot de esa forma, porque si no, significaría como que las cartas dictaminan lo que vamos a hacer y nosotros no podemos hacer nada al respecto. No, no es así. Entonces, ya me voy por las ramas, ya me conocen. Como este mazo es absolutamente mío, yo sí puedo usar estas cartas. Ahora, si vos tenés un mazo de cartas que lo usas con otras personas, te aconsejo que imprimas estas cartas para hacer el ritual. Les mando un abrazo gigante. Espero que lo hagan, que lo pongan en práctica. Namasté. Les mando un abrazo gigante.